ahora sí quien sigue nada aquí lo voy a esperar y tanto de la salvación que vamos a ir al mando así hermano este marido no pero una 5 que te pongan de un solo no sentís nada eso no es nada imagínate que venga la web y te da una gran así como me dio a mí la vez pasada que me inyectaste en un segundo me llegó a dar una nalga si a mí me hace mis un gran camote en la nalga cierto así no estás nerviosa eso no es nada para oba yo pensé que otra cosa guay hoy sí estamos listos yo no estoy esperando ah no hombre ya estuvo ah no es nada hoy sí joana vanessa lo arca hoy sí dámelo corta dámelo dámelo yo te lo tengo hoy sí estamos listos no quieres llorar hoy no voy a llorar no quieres llorar no quieres llorar seguro que no quieres llorar se vale llorar joana solo la chiquita no se vale llorar pero pero se vale llorar segura 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 me voy a mentalizar el tipo que me dieron cuál no lo puedo decir ah bueno mira el cabrón mira el cabrón no voy a llorar no voy a llorar no voy a llorar no lloraste gorda no lloraste gorda no lloró no lloró voy a quien sigue ah creo que va Julio Julio César Julio Vaya Julio El siguiente Julio Ya estuvo por Julio Juela Espérame, espérame Dale vos, a mi me toca ahorita Dale, a mi me toca A mi me toca que me la pongan ¿Por el terterter? Si ¿Elgar no es? No, ¿Elgar te dice? Ah, pues no ¿Elgar no es? ¿Elgar no es? Ah, pues no, todavía no me falta todavía Yo ni todavía Nada Nada Si, nada ¿Qué venía así? ¿Ah? ¿Qué venía así? ¿Está bien? No ¿Te voy a pasar? No, todavía me falta que me llame ¿Por qué me llame? ¿Por qué me llame? ¿Por qué me llame? Sí, a mí ya casi me toca también ¿Te dijo que te iba a llamar? ¿Hm? ¿Te dijeron que te iba a llamar? Sí, ya me van a llamar ¿Qué es esto? Es que a mí me toca ahorita Ah, pues dale Toma Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate No, no quiero esa cosa Ahí está La misma me dieron No me la tuvieron No, no, papá 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 No te dolió nada Es más suave la mano de ella Es más suave Te la recomiendo Ahí va Don Johnny Don Johnny, le toca De mí lastima porque ya me toca Ahí grabas a la Es que a mí ya me van a llamar Toma, Julio Ay, yo me da Ay, sí Ya va a morir el dolor Socando Palabra que me miraba más nervioso Usted que yo Está tranquilo, no duele No, ella tiene una mano angelical Solo antes que me pasó el algodón Va, ya estuvo Más el algodón Sí Ahí va Tiene carne Tiene pellejo de vaca Hasta tron Hasta tron No Aquí tiene la tarjeta Llego duro Dale Mira que alma perdió Fátima 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 Yesenia Porque no había escuchado Fátima Yesenia Fátima ¿Qué pasó? Fátima 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 Está temblando Está temblando No duele nada No duele nada Antes del tiempo No duele nada Relajate Respira hondo Calmate Si más duele el algodón Que te lo pasen encima No duele nada No duele nada Respira Respira hondo Tranquilizaste Y no hay a la segunda Pues duele más la primera Apuraste mira todo lo que están esperando Si te vamos a amarrar de pie y mano Mira para más la bestia hasta ya estuvo Relájese 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 Respire hondo Despacio No temblees Pensaba en algo bonito No te llora Dale la mano Bebécil Ah si dejaste el hombre Ya estuvo Ya No te vas a morir No la mano Solo relajate Respira Más grande La herida Que me hicieron Cerra los ojos No Cerra los ojos Ya Eso La casa Ya estuvo Viste Ni lo sentiste Tu cartilla ¿Cuándo? 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 Fátima Tu cartilla Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Don Pei usted no va a llorar tan bien Usted no va a llorar tan bien Hola Mucho gusto Le dieron la mano Pero Espérame Espérame Ah bueno Ok ok Mucho gusto Fátima llorando Si Le dio Don Pei si también No va a llorar Para quedármelo No va a llorar tan bien Sí Sí Bueno Nos vemos ¿Ah? No quiero ver usted también Hola Mucho gusto Una foto Ah ok ok No Vámonos ya No fíjate que nosotros pensábamos Que Ya está relajado Ya no te va a terminar la mano No Le dice Le dice la enfermera Si quiere que Ah ok Ah No 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 Este Yo se la tomo Venga Ah la patina Ah la patina Ah ok ok Así O así Así Julio está más chulo Yo estoy más chulo Jaja Ok No No miraste por la foto también Esta Fátima Yo pensé que la Giovanna y Julio Van a ser la sensación de ahora Pero Esta Fátima La maravilla Y todavía le dice la enfermera Mire le dice Y no quiere que llamemos a alguien Para que la agarre Le dice Ah eso le crees Ajá Yo le puedo Fue que le agarre la mano Bueno Adiós Cuídese mucho Ah sí Ah sí Hombre Se la se la damos Yo creo que por allá Fueron Una por una Joder Sí Todos se fueron al mismo tiempo Pero bien Es que está Fátima No Mire ve Lo que estábamos hablando Allí A la hora que estábamos sentados Que la Yane Bien tranquila Viendo la tele Y la Fátima Bien nerviosa Que vergüenza Es que está bichada Y ahora no sirve Yo también quería al baño Ah la foto 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 Te pusiste a llorar Que vergüenza Mira ya me está haciendo Vuelva Mejor la vas a salvar Qué osa La vas a alegrar Opa Yo caía chavitas Dejé Mira la que está allá En la sienta Deja me está dijerando Mira Es cierto La Yane Tiene nervio Es cierto Mire ve La Avis no tiene nervio Se me cayó Se me afastó Ah Ah Qué lindo Está comprometido Sí Solo que no le Mira ve Pero no le gustan Las mujeres Que le tienen miedo A la vacuna Sí Adiós Adiós Bueno Bueno Entonces Regresamos Regresamos Ya cuando Hemos salido Porque tenemos que pasar Todavía observación Dejan como unos 5 15 minutos O cuántos 5 minutos 10 minutos Son No son 5 minutos Es que mire lloraba Y le dice La enfermera Si quiere Le llamamos A una persona Para que la tenga Le dijo Así va No le dijo La Fátima No Y al ratito Fue que le agarre La mano Pero qué nerviosa Estaba Esta Fátima Pero bien Regresamos La Fátima La Fátima